Nos encontramos en Viña del Mar, transmitiendo en vivo para Miratv. Nos encontramos también aquí con Mario Casareto, jefe de gestión de riesgos de desastres de la Municipalidad de Miraflores. ¿Qué nos puede contar usted sobre el simulacro? ¿Algún balance positivo, negativo, qué cree que le falta? Mire, ver participar a casi 40.000 personas en un simulacro, pero prácticamente para nosotros es un tema espectacular, diría yo, porque se ve la participación de todas las entidades públicas, privadas, colegios, nidos, restaurantes, comercios. Creo que la participación es total y creo que ese es el éxito de poder lograr en un futuro evitar muertes o consecuencias fatales en un terremoto que tenga consecuencias de tsunami en esta zona como es Viña del Mar. Esto es una zona costera, al igual que Miraflores. ¿Cuáles son las prevenciones que ustedes tienen que tomar, al igual que Viña del Mar, para que no ocurran catástrofes como las que ocurrieron acá en Chile en 2010? Bueno, nosotros creemos que no queremos pasar la experiencia de Chile del 2010, que en base a esa experiencia se tomó la conciencia que hoy día se tiene. Nosotros queremos llevar estas experiencias a Perú, a Miraflores y poderle decir a la gente que queremos salvar vidas, evitar que hayan consecuencias fatales, que la gente responda cuando son convocadas para un simulacro y que de alguna forma este resultado que hemos visto el día de hoy con la presencia de su autoridad máxima, que es la alcaldesa de Viña del Mar, nos pueda pues dar una enseñanza de cómo lograr captar y lo que vamos percibiendo aquí es que todo comienza desde el nido, cuando el niño ya está en el nido, cuando el niño empieza a subir grado a grado sus estudios, ya tienen esa preparación. Creo que ahí está el punto importante que debemos aplicar nosotros aquí en Viña del Mar. Hemos aprendido muchas cosas importantes para poderlas volcar en nuestro distrito. O sea, el balance es positivo. Muy positivo. Felicitar a todos los participantes. Aquí el director Jorge Cafena, de Protección Civil y Seguridad Ciudadana de Viña del Mar, nos ha dado una escuela increíble de cómo se maneja un simulacro de esta naturaleza. Muchas gracias, Mario.